Ustedes saben, muy, 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 muy playero, muy verano. Estamos en verano aquí en Estados Unidos. Y en Los Ángeles hace calorcito. Calorzote. Calorzote, sí, aquí también. Está en noventa y pico grado, unos treinta más o menos. ¡Calor! Buen día, mi querido Sergio. Ahí veo que has escogido hablar con Puros Víctor. Ve Victoria en este canal tan importante, caramba. Yo estaba ahí. Bueno, si uno puede empezar desde pequeño, yo puedo empezar con las clases de guitarra. Soy pequeño al final. Nunca es tarde. ¿Nunca tocaste algún instrumento, Víctor? Yo me gané una guitarra. Esa guitarra estuvo en la casa toda la vida. Y yo siempre quise, 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 pero nunca aprendí. Nunca. Todos, todos, hermano. Yo creo que también quise aprender. Yo toqué algunos otros instrumentos, pero guitarra también. Yo creo que, sobre todo en la época de bachillerato, adolescente, el guitarrista era el más admirado. Sí, o sea, mi papá decía, mi papá decía, mejor es que ese muchacho no aprenda a tocar guitarra, ni cuatro, porque se nos va a convertir en el alma de la fiesta. Es verdad también. Eso decía. No hay nada como una guitarra, de verdad, que efectivamente en un lugar, una reunión, te cambia el ambiente de esa reunión. Yo admiro y quiero mucho a los músicos. Los admiro muchísimo. Yo también. Los admiro mucho. Me encanta el trabajo que realizan todos los músicos. Mira, Víctor, bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. Sobre todo, bueno, como ustedes saben, nuestro colega Víctor maneja mucho el tema del espectáculo, del entretenimiento. Y entre tantas cosas, bueno, se vino este... Yo creo que por aquí podemos empezar, porque sé que va a ser un tema un poco candente, ¿no? El estreno de la película, la nueva película de Pixar con Disney, ¿no? Sí, Disney y Pixar. Lightyear. Light, vos Lightyear, Lightyear, se llama así. Lightyear. No ha tenido éxito Lightyear a nivel de audiencia. Digamos que ha tenido un éxito moderado. En primer lugar, quiero decirles lo siguiente. Nosotros dos, Sergio y yo, y todos ustedes, crecimos admirando a los personajes de Disney. Luego, Steve Jobs compra esta compañía que estaba quebradísima de George Lucas, llamada Pixar. Y años después, trabajan en una tecnología y tal, no sé qué, para... No existía la tecnología para desarrollar películas con computadoras. Trabajan ellos en esa tecnología, venden hasta softwares, hacen comerciales, salvavidas y tal. Comienzan haciendo cortos. Este le mete todo el dinero que tenía, que podía inyectarle a una persona cuando lo... De hecho, cuando lo votaron de la junta directiva de Apple y construyen esta impresionante empresa en la que he tenido la bendición de estar por lo menos en cinco oportunidades. Una de ellas fue cuando hicieron Up. Maravilloso. Que ahí pasó otra cosa loca, que fue que yo me encuentro con Álvaro Planchard, que por cierto tiene unos lentes increíbles, diseño, unos lentes increíbles. Álvaro Planchard vive allá en Florida. Yo me lo encuentro en un viaje a Puerto Ordaz, porque yo trabajaba con Planeta y con la gente de Rumba, 98.1 FM, bendiciones para Planeta y para Rumba. Me lo encuentro en Puerto Ordaz y él me dice, miren acá que te voy a presentar a la gente de Pixar, en el aeropuerto. Y me presenta unos americanos. Y bueno, yo sé que Álvaro vivió en Los Ángeles, estaba conectado con Hollywood, trabajó en una compañía que desarrolló el software Maya. Me presenta a esta gente. Chinito, ta, ta, ta. Y a mí se me quedó grabado el tema de Pixar, porque no es como si se lo presentara a ustedes, que de repente, o bueno, a Sergio no. Sergio también se lo hubiera quedado grabado, pero es la fuente que cubrimos. O sea, en serio, o sea, yo dije en algún momento, Pixar, será, a ver, serán estos tipos de Pixar. Guau, increíble. Bueno, bienvenidos a Venezuela. Sí, estuvimos ahí. El macizo guayanés, impresionante. Y estaban haciendo el estudio para desarrollar Up, que como saben, mostró esa belleza venezolana que nunca explotamos como lo explotó Colombia para decir en el estreno de esa película, miren esto. Así que Pixar significa muchísimo. Para mí y para una gran generación, al igual que Disney. Cierto, cierto. Yo luego tengo la oportunidad de ir a Pixar y conozco a los tipos a los que vi en el aeropuerto como cinco años después. Y les digo, estábamos en el aeropuerto de Puerto Ordaz, no me lo van a creer, y nos conocimos porque nos presentaron. No se lo podían creer. O sea, se comentaban entre ellos. Mira, viene acá. Él nos conoció en el aeropuerto, en Venezuela. ¿Total qué? Porque qué casualidad puede ser eso, Sergio. No, no, claro. Es que es una locura. Imagínate, remotamente. Exactamente. Entonces, bueno, tengo esa especie de cercanía de haber estado en ese increíble sitio donde se producen estas maravillas. Entonces, tengo unos sentimientos encontrados fuertes. Muy fuertes. ¿Por qué? Y tienen que ver con la polémica. La polémica es injusta para los dos sectores que están discutiendo. Es injusta también para Disney, Pixar, que lo único que trata es de incluir a todo el mundo. Que lo haga responsablemente o no es la discusión. Que esta sea la película como para mostrar toda esa inclusión y que Adam, Angus MacLean, se haya equivocado o que John Lasseter se haya equivocado en su vida personal, en su vida profesional. Como todos somos seres humanos, deberían admitir ciertas cosas las personas cuando se equivocan. Es lo primero que tenemos que hacer, Sergio. Vamos a explicar que de pronto la gente dirá, bueno, pero ¿de qué está hablando Víctor? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una gran discusión porque en la película se muestra a una pareja que no es heterosexual y se dan un beso que dura unos segundos. Entonces, la discusión se basa en lo siguiente. Los papás como yo, que tengo hijos de dos y cinco años, opinan, en primer lugar, bueno, opinan que no es el momento para hablarle de ciertos temas. O sea, esas edades no son las adecuadas para hablarle de ciertos temas a los niños, pero ustedes nos lo van a decir ahí en los mensajes. Y luego que me vaya, que siga Sergio con su cuenta súper exitosa que tiene, su, perdón, canal, ustedes le escriben y le dicen, Sergio, yo estoy de acuerdo con Víctor, no estoy de acuerdo con Víctor, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con... ¿Con quién están de acuerdo ustedes? Pero los papás heterosexuales dicen, este no es el momento en el que quiero mostrarles, el mundo que existe, eso existe en el mundo y nosotros estamos relacionados con estas cosas que ocurren, parejas que no son heterosexuales todos los días y los niños se los van a encontrar al colegio, pero la discusión es... ¿A qué edad es conveniente a nuestros hijos o a nuestros niños que existe esa opción de las relaciones homosexuales? Este es el mundo. Claro, pero esto se ha visto reflejado en la afluencia de la película Lightyear que está a niños muy pequeños. Quizás, o sea, muchos de los niños que van a ver esta película son muy chiquitos, entre los dos, tres, cuatro, cinco años. ¿Es conveniente para estos pequeños saber que existen relaciones homosexuales desde esa edad? Es la discusión, justamente, ¿no, Víctor? La discusión es exactamente esa. Entonces, lo que yo quiero decirle a mis queridos hermanos amados de la comunidad LGBT y queer y plus, ¿verdad? Es, ustedes me van a hablar de verdad, de verdad, de verdad, de que no los incluyen en el 2023. 2023. Es decir, la discusión es, ellos lo ven como una, como una bandera. están implantando una bandera en esta película de Pixar y ahí ahora yo y mis hijos nos podemos ver reflejados. Y eso, nosotros estamos de acuerdo con eso, todos. Todos estamos de acuerdo. Primero, todos los amamos. Está bien que uno, por supuesto, de hecho, aceptar que existe y la inclusión es... Pero si son nuestros primos y si son nuestros compañeros y si son nuestros hermanos y si son... ¿sabes? O sea, son, están... Nosotros compartimos... No se puede, no solamente, pero es que en algún momento se escondía, ¿no? Pero en el 2023, o sea, estamos en el 2022, pero prácticamente en el 2023, estamos en junio, es súper largo. Entonces... El punto está, amigas y amigos, para que entendamos un poco bien mejor, es que nosotros no queremos tampoco cambiar el mundo con esta discusión, ¿no? pero esto se ha visto reflejado en la audiencia, en la taquilla, los padres han preferido no llevar a sus hijos y por eso una película que normalmente es súper taquillera, este tipo de películas, no ha tenido el éxito esperado precisamente por este tema particular. Entonces, uno, vayan a verla y disfruten de que la película es la más inclusiva hasta ahora de Disney y muestra afroamericanos, muestra, justo es afroamericana en este tipo de relación, muestra a personas a las que no les está yendo bien, como por ejemplo los inmigrantes, después que tienen una vida bastante equilibrada, Buzz Lightyear era un tipo súper exitoso en las otras películas y aquí entra en una terrible, mala racha, que nunca había vivido. Entonces, tienen que verla, tienen que disfrutar de esta aventura, esta aventura es increíble, esta aventura es impresionante, esta aventura es lo máximo, pero la discusión y lo que le digo a mis queridos amigos de la comunidad es, no se pueden ofender porque la gente no piensa como ustedes y se lo voy a decir por qué y eso era lo que decía Sergio, están más que incluidos, los amamos, son nuestros amigos, mejores amigos, compañeros, primos, ¿me entiendes? no le preguntamos, no les cuestionamos nada porque antes se les cuestionaba, ahora no, ¿qué es lo que tú quieres? ¿cómo tú te sientes? ¿género o cuál? ¿cuál es tu género? bienvenido, bienvenido, te quieres pintar el cabello azul, de amarillo, de verde, de rojo, yo soy una dama, no, yo soy trans, no, yo soy, te aceptamos como quiera, ¿verdad? entonces no te puedes ofender porque lo que veo en las redes y de influencer es, bueno, pero es que porque se besen dos hombres o dos mujeres, yo nunca me convertí en heterosexual, yo era homosexual, sí, pero es una manera demasiado básica de ver lo que ocurre, mi amor, bello y lindo y precioso, no se trata de eso, porque yo también, cuando era pequeño, veía lo que veía, no digamos en televisión, donde sea, supongamos que teníamos unos amigos, ¿verdad? y tú los veías, ah bueno, tú no sientes que quieres ser homosexual por eso, porque lo viste en una película, ni en una serie, ni porque tus vecinos lo son, no se trata de eso, la discusión es la siguiente, la inclusión serio, y la diversidad, la aceptación, no se trata de que yo te acepte a ti, y luego tú me canceles a mí, o sea, ¿qué hacemos con los papás heterosexuales, Sergio? los cancelamos, ¿por qué? porque ellos opinan, este no es el momento, pero no lo vean como que, solamente para hablar de que las relaciones pueden ser así basadas, por un tema de orientación sexual, hacia niños de 2, 3, 4, 5 y 6 años, sino que también aquí hay, ¿tú crees que muchos padres deciden no llevar a sus niños pequeños a ver esta película, porque creen que puede influenciarlos de alguna manera? no, todo lo contrario, los papás lo que están diciendo, ojo, no es lo que yo creo, es lo que los papás están diciendo, los foros, las cuentas, los papás están diciendo, este no es el momento, en que yo hable con mis hijos, de cómo es el verdadero mundo, el mundo es así, yo sé que este no es tu tema, porque tú no eres psicólogo, vamos, entonces ¿cuál es el momento para hablar con uno? claro, yo le preguntaba, el niño pequeño de esto, ¿cuál es el momento ideal? esto es lo más hermoso de esta discusión, y deberíamos hacerlo juntos, la comunidad que ha sido tan sufrida, ¿tú te imaginas la cantidad de gente que se ha suicidado porque su papá nunca los aceptaron? claro, claro, por supuesto, yo escuché en casa, yo escuché, Sergio, en casa yo escuché, si mi hijo, si un muchacho, yo lo escuché, me sale homosexual, no lo dijo mi papá, pero lo escuché, y bien cercano, lo mato, lo mato, claro, con eso, y por eso, cuando el niño, se siente con esa inclinación, se siente mal, y por lo tanto, pues se reprime, se suicidaron muchísimos niños, muchísimos jóvenes, ¿sabes? o sea, es una comunidad, igual que los afroamericanos, que vienen, ¿sabes? desde unas épocas, de las que a los afroamericanos los ahorcaban, no les permitían ser lo que eran, no podían estar en la misma camioneta, sentarse en el mismo autobús, no podían ir al mismo baño, etcétera, etcétera, y en el caso de la homosexualidad, bueno, ustedes saben todo lo que han tenido que luchar, y nosotros somos al final sus defensores, lo que les pedimos es, lo que les pedimos es, cuando ustedes vean, que unos papás heterosexuales, están opinando algo diferente, piensen diversidad, eso fue lo que les exige, entonces yo también tengo que ser, tan inteligente, como para entender, oye, vamos a ayudar a estos papás, y decimos, ¿verdad? hagamos el ejercicio, ¿a qué edad yo me di cuenta, que tenía este tipo de inclinación, gusto, género, etcétera, tendría nueve, tendría ocho, tendría diez, estoy seguro que no tenía dos, seguro que no tenía tres, seguro que no tenía cuatro, entonces, los papás los que dicen es, la inocencia, el periodo de inocencia es vital, para los niños, el periodo en el que creemos que, Jesús de Nazaret, o el niño Jesús, el pesebre, y todo el tema, todos los temas de infancia, ¿sabes? Esa época en la que nosotros le damos esa información a los niños, esa época es tan importante para su crecimiento, que nosotros no debemos, pensamos nosotros, hablarles de ciertos temas, con los que sí se van a encontrar en el colegio, y que tenemos que hablar dentro de nada, dentro de poco tiempo, simplemente es una decisión, y la decisión la toman los papás, los orientadores de la casa, no la toma el director de Disney Pixar, que es mi estudio, amado, amado, pero si el papá no está de acuerdo, hace lo que está haciendo, no lo lleva en la película, no lo lleva en la película, no lo lleva en la película, o al papá yo le invito, mira, ve la película, y luego, toma tu decisión, pero la película es una aventura increíble, entonces lo que le diría a la comunidad es, papi, no se ofendan de buenas a primeras, porque la otra persona, piensa en diferente ustedes, es muy sensible, súper, 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 porque justamente, claro, la comunidad, LGTB+, claro, hoy día, tiene mucha presencia en el mundo, y por supuesto, pero si domina los medios, es la verdad, oye, Sergio, nosotros, no, como el mundo del cine, si tú vienes a la televisión, es decir, la comunidad no nos puede venir a decir a nosotros, a estas alturas, que ellos no están incluidos, si ellos dominan los medios, los judíos, la comunidad judía, y la comunidad LGTB, maneja los medios de comunicación, maneja los estudios cinematográficos, y que me desmienta quien quiera, ya, eso es, eso es así, cada día es más, digamos, como bien comentado, evidente, no, y más normal, o sea, claro, también, pero lo que estamos, hablando, estamos conversando, es un tema de que si realmente el niño de dos, tres años puede ver o no, no, de que lo puede ver, lo puede ver, porque al final lo ve en la calle, claro, en la calle, pero no sabemos si es realmente, pues, aconsejable para estos pequeños, pues, ver o no esa película, eso, a ver, al final, creo, Víctor, que lo determina, lo determinan los padres, porque nosotros, digamos, guiamos la vida de nuestros hijos, durante muchísimo tiempo, claro, el tema es, es el momento de explicarle, a mi hija de cinco años, por qué, estas dos esposas, están casadas, es el momento, escojo que no, bueno, hay que respetarlo, es el momento, escoge que sí, dice la comunidad, porque, no se van a dar cuenta, no hay nada que explicar, el beso dura un segundo, ¿sabes? o sea, bueno, que llenémonos de información, pero no nos molestemos entre nosotros, porque la gente también los ofende, y también dice, yo no quiero que sean como tú, o lo que sea, entonces ellos también, sabes, se sienten mal, pero, lo que quería decir, en esta conversación contigo, Sergio, era, uno, los amamos, los queremos, los respetamos, los recibimos, los adoramos, en realidad, o sea, son nuestros, tíos de mi hijado, prima, tal, son nuestra familia, entonces, no se sientan, discriminados de ninguna manera, y si la gente toma esta decisión, pues respetémosla, pero, lo que si le digo a los papás, heterosexuales, que tienen hijos pequeños, es, véanla, véanla, no la critiquen sin verla, vayan y véanla, es divertida, es increíble, es maravillosa, de repente ni te preguntan por eso, tiene muchos mensajes también, tiene demasiados mensajes importantes, como que, por ejemplo, el que te vaya mal en estos momentos, no quiere decir que te va a ir mal toda la vida, bueno, está el afrodescendiente, que se convierte en una, eslabón importantísimo de la película, sin spoiler, ¿no? Está el gato robot, nosotros tenemos un gato adoptado, Buzz Lightyear prácticamente le regalan un gato robot, que es como si lo hubiera adoptado, este, y está prácticamente una adopción allí, este, está, bueno, están tantos temas importantes en esa película, que ustedes no deben dejar de verla, porque es, una película, la más inclusiva, de Disney y Pixar, a pesar, de, este, vamos a decirlo malentendido, que ha ocurrido, por, la inclusión de, el beso, porque por eso fue, si el beso no estuviese ahí, la historia estuviera contada de otra forma, no estaríamos hablando de eso, pero si quería, aclarar, porque no lo he visto en ninguna parte, decir, hey, los queremos, los amamos, no se sientan, eh, discriminados, respetemos, a las dos partes, y a los papás heterosexuales, vean la película, y luego si toman la decisión de, de qué es lo que van a hacer, pero, pero es una película que tienen que ver, que debe verse, Lightyear, no se la pierdan, que iba a decir serio. No, quería comentar algo, que dice alguien aquí, hay muchos comentarios, muchísimos, si me pongo a leer esto, bueno, no terminamos nunca, porque la gente, por supuesto, reacciona, y es inevitable, de no reaccionar, ante este tipo de, de planteamientos, pero aquí alguien comenta, tus hijos pequeños, vieran, es como si tus hijos pequeños, comenta María, vieran películas de sexo, ¿el sexo es malo? No, la verdad que no, pero es el momento, no, es como que, tratando de, pues, plantear su punto de vista, es el momento, para que tu hijo vea eso, y repito, lo que también ha dicho, Víctor, bueno, cada papá, y mamá, decidirá, cuál es el momento, ideal, para que tu hijo, vea o no, este tipo, de escenas, que al final, como yo te comentaba, Víctor, eso lo ves en la calle, hoy día, en gran parte del mundo, bueno, no en todas partes del mundo, pero, digamos, en gran parte, sí, porque los países árabes, eso no lo puedes, no lo ves, ni siquiera entre un hombre y una mujer. te quería decir esto, te quería decir esto, muy importante, tú sabes que 14 países, sobre todo musulmanes, la bloquearon de una vez, la censuraron y tal, pero la reacción de Chris Evans, que hace la voz de Lightyear, y del director, Angus McLean, y de la directora, y de la productora, esa sí la va a criticar, y por eso yo decía desde el principio, John Lasseter, en su vida privada, ¿se equivoca o no? Que me lo respondan los ejecutivos de Disney, y que me lo, como yo me equivoco, y como tú te equivocas, y como todos nos equivocamos, porque somos seres humanos, entonces, ¿por qué Chris Evans dice, son unos idiotas? ¿Por qué yo apenas puse un post, dijo eso, Chris Evans? O sea, el Capitán Maravilla, el Capitán American, dice, las personas que no piensen como yo, o como mi hermano, porque él tiene un hermano en la comunidad, son unos imbéciles, son unos idiotas, Angus McLean dijo, esta fue la película que hicimos, el que no la quiere ver, que no la vea, entonces yo les digo, mucho cuidado con eso, y les voy a decir por qué, recuerden siempre, y esto va con los emprendedores, que las personas que están discutiendo esto, son los clientes que van al cine, estos son los clientes, y a los clientes no se debería maltratar, de la forma en la que lo ha hecho, el director, Chris Evans, y la productora, ustedes lo que deberían hacer, es que ya, bueno, yo soy uno súper experto, haciendo test, ellos sabían cuál iba a ser la respuesta, prepárense para una respuesta, parece que no tuvieran, compañía de manejo de crisis, hablen con Miguel Sogby, hablen con The Media Office, por favor, compañía favorita de manejo de crisis, que maneja las crisis, mejor que las, que las empresas de manejo de crisis de Hollywood, sino que lo digan, Johnny, la propia, esta Amber Heard, etcétera, que ya vamos con ella, que te quiero decir algo, entonces, a Disney Pixar, a mis hermanos de Disney Pixar, amados de Disney Pixar, queridos, estudio, súper admirado, les digo, llámenle la atención, hagan su reunión, ustedes ejecutivos venezolanos, que tenemos, latinoamericanos, que tantas oportunidades, le han brindado a tanta gente, para que se conecte, con el mundo de Pixar y de Disney, hablen con su gente, y díganle, o con sus agencias de relaciones públicas, que además son increíbles, sobre todo, Sumum, Angela Coronato, Juan Pujol, que ahora está en Colombia, pero que pasó siendo director de Venezuela, bueno, tanta gente maravillosa, que debería estar dirigiendo, Disney Pixar internacionalmente, porque son demasiado bravos, llamen a su gente, mándenle correo, díganle, ¿qué respuesta es esa? ¿Por qué vamos a maltratar, a nuestra audiencia? ¿Por qué vamos a maltratar, a nuestros clientes? Los clientes se aman, los clientes se abrazan, a los clientes se les emociona. merece el respeto del que no. ¡Claro! Y a los clientes, lo más importante es, se les respeta su opinión, ¿se acuerdan de él? El cliente es el rey, sigue siendo el rey. Claro. Entonces, ¿cómo es posible, y ahora le digo yo, como crítica, y vamos ya pronto a finalizar seguro, pero, ¿cómo es posible, que la película haya recaudado, el primer jueves, 5.2 millones de dólares? Y gracias a esa respuesta, de Chris Evans, de Angus McLean, y de la productora, la gente haya dicho, ahora no la veo. Porque esa respuesta, tuvo que ver seguro. Entonces, recaudó más la película, en todos los Estados Unidos, 5.2 millones de dólares. Fue la recaudación, del McDonald's, de Times Square, el jueves. Y eso fue lo que recaudó, una película de Disney y Pixar, en todo el territorio, de los Estados Unidos. Terminó recaudando, el primer fin de semana, 52 millones de dólares. Amigos, no pateen a sus clientes. Claro. No los pateen. Entiéndanlos, comprendanlos, porque ustedes también generaron, esa pelea que hay en las redes sociales. Ustedes también generaron, con esa respuesta, Chris Evans, porque el ego, de estas estrellas de Hollywood, ¿hasta dónde va a llegar? Ellos creen que dominan el mundo, ellos creen que como tienen millones de dólares, como ya los contrató Disney, él quiere hacer Star Wars, ahora él puede decir, son unos imbéciles. ¿Por qué? Son unos idiotas, ¿no? Dejen ese ego al lado, métanselo en el bolsillo, y entiendan, tenemos que respetar la diversidad, se trata de que respeten a mi hermano, que es homosexual, dirá Chris Evans, y la diversidad se trata, respeten a los papás heterosexuales. De eso se trata, la verdadera diversidad, de este siglo y del 2023. Oh no, mi querido Sergio. Si no estás haciendo, si no estás siendo racista, con el, justamente, bueno, racista, por buscar una expresión, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Le pasa mucho, a la comunidad afroamericana, y ese es otro, el último, ya de mis advisors, o consejos, para la comunidad LGTB, no caigan en la misma, ¿se acuerdan de Black Lives Matter? ¿se acuerdan de Black Lives Matter? Yo estuve en las protestas, y cuando tú le preguntas a una persona afroamericana, oye, pero ¿por qué tienen que terminar con saqueos, en las tiendas de Melrose Avenue? A ver, y salen con tremendos Nike. ¿Por qué? ¿Sabes? Entonces, cuando tú haces esas críticas, entonces tú eres un racista, ¿no? Simplemente no tienen que terminar la protesta en eso, es decir, todo el que no piense, el 100% igual que tú, no es tu enemigo, como los políticos, ¿sabes? Los políticos de izquierda, por ejemplo. Ni hablar de ese tema, ni hablar de ese tema. entonces, si no piensa igual que yo, debe ser desterrado, él es mi enemigo, bueno, eso nos lo enseñó el comandante. Así es. Vamos a finalizar. Dos, tres cosas rápidas, volando. Marc Anthony va a recibir una estrella en el Boulevard de Hollywood, pronto, que no tenía. Paul Walker, estrella póstuma, Jenny Rivera, estrella póstuma, y otras 21, porque va a ser 24. Jenny, Jenny Rivera. 24 estrellas, sí, algunas póstumas, y otras que se la merecen como Marc Anthony. En las próximas semanas, y vamos a estar dando la información, ¿cuál va a ser esta semana? La otra. Ustedes, bueno, pueden planificar hasta viajes, si están cerca, vienen y van a estar ahí. Cuando están entregando una estrella a Hollywood, para que sepan, no hay tanta gente, no, no lo dan, esa información no la dan con tanto tiempo, pero sí la dan con suficiente tiempo, como unos 15 días antes, como para que los fanáticos se congreguen allí, pero no van tantos. O sea, si ustedes tienen la oportunidad, viven en Miami, viven en Florida, viven en Atlanta, y dicen, cuyo, le van a entregar la estrella a Marc Anthony, es el momento de tomar una foto cerca de él, más o menos cerca, ¿no? Porque va a haber unas, por lo menos 300 personas, oye, cuando ayer había como, yo estuve ahí como, supongamos que había 800, pero no hay 10 mil, 5 mil, entonces. pero eso es en el paseo de la fama. sí, en el paseo de la fama de Hollywood. Al final esas estrellas quedan allí, y tú les pasas por encima. Bueno, todo el mundo le pasa por encima, pero acuérdate que esta gente ha sido muy inteligente, y ellos inventaron hace muchos años, que iban a hacer, eso fue la cámara de comercio, de ese distrito de Hollywood, inventó, vamos a poner las estrellas en el piso, las invitamos, tomamos las fotografías, y los videos en aquella época, y luego las estrellas van a quedar aquí, la gente va a decir, yo quiero estar donde estuvo, pisó, entonces, es cómico, porque eso, ese pensamiento, bueno, lo hicieron súper famoso, ese pensamiento, era un bulevar que por muchos años fue en medio de mala muerte, lo han limpiado con el tiempo, a partir del 2000 lo han trabajado muchísimo, colocaron hoteles cinco estrellas, etcétera, ¿no? Había otros cuatro estrellas que estaban en un sitio de mala muerte, que al transformarlo, con el Roosevelt, se transformaron también, se revalorizaron, y la gente dice, ¿dónde está Michael Jackson? Cuando está preguntando, ¿dónde está Matt Damon? O sea, ¿dónde está Matt Damon? Como si Matt Damon estuviera ahí, o sea, ¿dónde está la estrella de Matt Damon? Lo dicen como, ¿sabes? Convirtieron ese sitio en un sitio demasiado icónico, y bueno, van a seguir haciéndolo, porque eso, incentiva el turismo, incentiva el turismo de la ciudad, increíble, y una zona que ni siquiera era visitada, y donde no van las estrellas, sino por excepciones, cuando hacen, ahora empezaron a hacer desde hace poco, como cinco años quizá, estoy exagerando, vamos a suponer que cinco años en el bulevar de Hollywood, empezaron a hacer las premieres de las películas, antes de la pandemia, unos años antes, y ahora llevan a las estrellas de nuevo ahí, pero las estrellas no pueden pasar por ahí, de hecho hicieron un desfile de Gucci muy importante, el año, en la pandemia, las estrellas no pueden pasar por ahí, porque, imagínate, o sea, no lo dejan caminar. ¿Hay algún venezolano en ese pasero? Es claro, Gustavo Duda Mel, Duda Mel, ah, ok, ok. El primer venezolano, con una estrella en el bulevar de Hollywood. Es el único, creo, no está ahí. El único, el único, el único, Oscar de León debería tener una estrella en el bulevar de Hollywood, bueno, y se sigue Edgar Ramírez, haciendo el trabajo que está haciendo en Hollywood, este, seguramente. No, no tenía esa información. Y ahora sí, para concluir, Amber Heard, ¿vieron el último video? Fotografía, lo tengo en mi cuenta, arroba a Victoria que es original, original, ¿por qué tú dices Victoria que es oficial? Arroba a Victoria que es original, por favor, ahí estamos a la orden. Bueno, ahí la tenemos dándose besos con caras de lesbian, en la época en la que era esposa de, eh, iba a decir Marc Anthony, de Johnny Depp. Entonces, besos con cara de Levín, luego aparece en el mismo video, ella abrazándose con James Franco, y luego la está abrazando Elon Musk. Yo voy a proponer, es todo en la misma época. Claro, todo en la misma época, yo voy a proponer que ese ascensor del edificio que se llama Issa Colombia, sí, se ha propuesto como una atracción turística de LA. Yo te digo una cosa, yo voy para ese lugar, y no sé, me grabo tal cual, digo, aquí estuvo, me imagino, ¿no? O sea, hay que tener cuidado cuando uno entra. ¿Qué pasó a Amber? Se besó con James, se besó con cara. Con sus parejas. Con sus parejas, Amber, entonces, o el ascensor tiene algo tipo la Hollywood Tower, que uno te mete en ese ascensor, y ese ascensor, ¡pú, púyelo para arriba, y luego para abajo! ¿Sabes? La torre del terror esta, que también está en Florida, en los parques de Florida, también está en Hollywood, este, el ascensor es algo como eso, porque uno se mete ahí, bueno, lo que vemos, ¿no? Y empieza a meterle mano a quien esté al lado. Sí, sí, ¿sabes? La gente se pone sensual cuando entra ese ascensor. Sí, habría que tomarse la fotografía. Entonces, eso por un lado, por el otro lado, los parques de Disney, parece que en París nunca quitaron la imagen de Johnny Depp, pero, el resto de los parques está mostrando la imagen de Johnny Depp, con su voz, y todo en el personaje, en el, uno de los shows, uno de los shows, uno de los shows que hacen en los parques de Inglateria, y eso nos indica que sería el primer paso para que ese matrimonio se una de nuevo, y tengamos la sexta entrega de la saga con nuestro querido Jack Sparrow. Olvídate. viene y va a venir con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, como él lo pidió, papá. No van a pagar menos. Bueno, bueno, creo que de alguna manera se lo, se lo merece, ¿no? Creo yo, esa reivindicación, ¿no? Es así. Sí. Es así, así que, bueno, eso es una buena noticia que está por ahí, cocinándose entre los parques de Disneylandia, con Johnny, así que fan de Johnny Depp, van a ser felices, y bueno, lo que va a pasar pronto, Johnny, ya sea que tiene una demanda de un tipo que dice que le pegó, parece que el tipo este estaba votando a un homeless de un set de grabación, Johnny le dijo que no lo hiciera, y ahí por eso fue que discutieron. O sea, este tipo estaba empujando a una homeless, creo que fue, la información no está tan clara, la veremos en el juicio, pero eso fue lo que ocurrió, por eso fue, porque Johnny estaba defendiendo a esta persona sin hogar que estaba en el set de filmación, es lo que ha permeado, y bueno, ya saben que tiene ese juicio, y también podría pasar que como Amber acaba de hacer un acuerdo con un editorial por millones de dólares para escribir un libro, donde lo contaría todo, 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 eso lo dijo después que la vimos comprando en TJ Maxx, unas tiendas donde compran, bueno, las personas que tienen, así como yo, poco dinero, van a TJ Maxx, encuentras cosas chéveres, encuentras cosas chéveres, no, tienes que ir a TJ Maxx, es una cerca, yo voy, ahí está, cerquita, es un paseo turístico, pero tú no te imaginas que Amber Heard va a estar ahí, la agencia de relaciones públicas Amber Heard trabaja duro, después de eso, dijeron que Amber Heard era la cara más bella, la cara más, más increíble, y entonces yo puse en mi cuenta que parece una cara, pero parece que es cara, la cara es de madera, como una virgen, la cara de tabla, cara de tabla, Amber Heard, entonces si ella firma, con ese editorial por millones de dólares, señores, Camila Vázquez, regresará a la palestra, porque la demanda, que le va a meter Johnny Depp, basado en que él ganó la demanda por difamación, va a ser por, quizás 500 millones de dólares, no debería escribirlo, no puede, pero cómo lo va a escribir, para, lo va a contar su versión, de las cosas, de los, cómo va a contar su versión de las cosas, si es mentira lo que está contando, pero bueno, pero ella no puede decir, bueno, yo sentí, qué sé yo, Víctor, serio, pero de qué estamos hablando, cómo va a tener derecho, esto es buenísimo, esto es demasiado bueno, serio, escúchame, tú fuiste a juicio conmigo, ¿cierto? Estuvimos en condiciones iguales, tú dijiste, cuando terminó la transmisión, Víctor me insultó, se metió por la pantalla y me golpeó, entonces la juez, y los jurados dijeron, ok, Sergio, prueba que Víctor te golpeó, y tú pusiste tus pruebas, mostraste tu fotografía, hiciste tu, ya va, ya va, ya va, perdón, perdón, Sergio, Sergio, y el jurado determinó, que tú me difamaste, está bien, estoy de acuerdo, pero ella, ¿cómo va a ser el libro? Bueno, pero ella puede explicar en su libro, su versión de los, bueno, ¿cuál versión? no dice, no da nombres, tú no sabes, en serio, en el artículo no dio nombres, y perdió el juicio, pero ya va, ya va, Víctor, supongamos que ella escribe ese libro, ojo, yo no estoy a favor de Amber, solamente, no, pero a mí me encanta esta conversación de nosotros, que tú tomas esta decisión, me encanta, me encanta mucho, si el día de mañana, ella agarra, escribe su libro, en tercera persona, no da nombres, qué sé yo, o una historia ficticia, porque no lo puede hacer, o sea, va a ser, va a ser, contra demandada por difamación, porque dijo, no sé, no me parece, bueno, no sé, digo yo. Amigos, no, yo no voy a leer el libro, a mí no me interesa la vida de esa chica. Queridos amigos, escriban ustedes, aquí en la cuenta de mi querido Sergio, bombardeando, bombardearlo, y denle su opinión, con respecto a si, ella debería, después que perdió un juicio por difamación, sin mencionar a Johnny, en un artículo de Washington Post, escribir un libro, para hablar de su experiencia. Ahora, tú estás diciendo otra cosa ahorita, tú acabas de poner un elemento que yo no, yo no, esto podría ser una novela de ficción. Claro, puede ser una novela de ficción. Si ella escribe una novela de ficción, donde el personaje no se llame hambre, pero ya la gente cree que yo estoy a favor de hambre, a mí no me importa la vida de hambre, no me importa nada, pero cero, o sea, ni pendiente, es verdad, yo no seguí el juicio, yo me enteré de lo que pasaba en ese juicio, porque Víctor estaba ahí pegado, y me daba un resumen, pero yo no, nada, ni pendiente, no, la verdad, este, perdónenme, pero ahí me sentía totalmente desinformado, y ahora me está criticando que yo apoyo a Amber Heard, no apoyo a Amber Heard, increíble, si ella escribe un guión cinematográfico, podría ser hasta una película, pero con personaje de ficción, ojo, eso sí, y bien serio, como un seudónimo, no sabemos, Víctor, bueno, gracias, por aquí dicen que no entremos al ascensor, al ascensor maldito, dos cosas, una, se despide, Lightyear, vayan a verla, no se la pierdan, y dos, voy a entrar al ascensor, pero no con Amber Heard, porque me mete mano, con Jennifer, y que Jennifer me meta mano, cuídense, chau, chau, Víctor, feliz weekend, nos vemos la semana que viene, si yo quiere, vale, cuídense mucho, chau, gracias, 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 Gracias.